Esta semana la ministra le entregó a la Procuraduría General de la Nación la propuesta de reforma estructural al Programa de Alimentación Escolar PAE, buscando solucionar las dificultades en los procesos que hoy tiene esta estrategia. Antioquia y Atlántico contarán con mejores espacios educativos. La ministra puso la primera piedra de las instalaciones del colegio La Unión en Bello, Antioquia, donde se invierten 2.604 millones de pesos. Y en Barranquilla, junto al presidente, se entregó uno de los megacolegios más grandes de todo el país, el colegio distrital Villas de San Pablo, beneficiando a 2.700 niños de la región. Y cerramos la semana con la Jornada Nacional de Matrícula Estudia, para que todos los niños y jóvenes que aún no están estudiando se matriculen en el colegio más cercano a sus hogares. La ministra lideró esta jornada desde Leticia de Amazonas, donde le recordó a los padres de familia que son 9.800 colegios oficiales en todo el país, donde aún hay 210.000 cupos disponibles.